El servicio de El servicio de deporte se ha abierto el plazo de inscripción de su programa de formación deportiva para el segundo semestre. La oferta incluye cursos de defensa personal, golf, windsurf o automasaje, entre muchos otros. Se puede realizar la matrícula a través del Centro de Formación Permanente. Ya está en marcha el programa de formación deportiva del segundo semestre a través de la web del Centro de Formación Permanente de la UPV. Te puedes inscribir en los monográficos y sesiones técnicas organizadas por el servicio de deportes. Van dirigidos a toda la comunidad universitaria y a cualquier persona interesada en formación deportiva. El programa de formación deportiva va dirigido a la comunidad universitaria en general y a cualquier persona que esté interesada en las ciencias de la actividad física e incluso que quieran aprender alguna cosa específica para aplicar a su práctica deportiva. Como puede ser perder peso a través de la nutrición y el deporte o como puede ser un curso de automasajes para aquella pequeña lesión que te va surgiendo en la práctica deportiva. Iniciarse en la pilota valenciana, preparación física a través del running, defensa personal o aproximación al golf son algunas de las opciones que nos ofrecen. Los cursos, jornadas y seminarios de formación deportiva se podrán convalidar por créditos de libre elección o ECTS. Lo que nosotros hacemos es diferenciar este programa en dos grandes bloques. Uno que va dirigido a los alumnos que quieren obtener créditos de libre elección y otro que va dirigido a los alumnos que quieren obtener créditos ECTS. Porque la composición de ambos créditos digamos que es un poco distinta. Entonces cualquier persona la puede hacer pero si algún alumno quiere obtener créditos pues debe de fijarse más en el tipo de titulación en la que se encuentra para decidirse por un programa u otro. La inscripción ya está abierta para todos los cursos y se cierra unos días antes del comienzo de cada uno de ellos. Toda la información se puede consultar en la página web del Centro de Formación Permanente www.cfp.upv.es Seguimos con un proyecto de investigación que permitirá conseguir una mejor proporción de sal en pescados ahumados. El trabajo ha sido desarrollado en los laboratorios del Grupo Cuina de la Universitat Politècnica de València. Una nueva técnica desarrollada por investigadores del Grupo Cuina de la Politécnica de València permite controlar mejor el nivel de sal del pescado ahumado. En el proceso de producción de ahumados la sal se utiliza como conservante de forma que a mayor cantidad mayor es el tiempo de conservación del producto. Sin embargo un exceso de sal puede repercutir tanto en las propiedades organolépticas como en último término en la salud del consumidor. Con esta técnica que combina un salado controlado junto con el uso de aromas de humo y el envasado es posible calcular con exactitud la dosis necesaria en función del peso del producto y del tipo de pescado. El principal problema de los productos ahumados que hay en el mercado es que hay mucha variabilidad en el contenido de sal. Hay productos ahumados que tienen desde un 1%, un 1,5% a productos que oscilan o están muy cercanos al 4%. Entonces esta variación o esta variabilidad en el contenido de sal pues tiene repercusiones tanto desde el punto de vista organoléptico como desde el punto de vista de la seguridad del producto. Porque un producto con una cantidad menor de sal es un producto que tiene un riesgo de proliferación microbiana mayor. Este nuevo método proporciona grandes ventajas para la industria alimentaria ya que permite reducir a una sola etapa todo el proceso. Además contribuye a una mayor seguridad alimentaria ya que minimiza la posibilidad de contaminación microbiana del producto derivada de su manipulación. Principalmente se reduce el número de etapas en el que se lleva a cabo el proceso entonces lo que hacemos también es reducir la manipulación del producto. Al reducir la manipulación del producto durante el procesado también se minimiza una posible contaminación del producto durante el mismo. Se reduce también la cantidad de residuos que se genera lo cual es una ventaja importante para las industrias porque los residuos de salmuera es un efecto o tiene un efecto perjudicial sobre el medio ambiente. La técnica se ha aplicado hasta el momento a escala de laboratorio en la obtención de nuevos ahumados de salmón y bacalao con características tanto fisicoquímicas como sensoriales similares a los ahumados comercializados actualmente. Los consumidores no notaban diferencias entre el producto convencional, un producto en el mercado y entre el nuevo producto, lo cual es un buen resultado para el grupo. Los resultados obtenidos han sido publicados en la revista Journal of Food Engineering. Actualmente los investigadores siguen trabajando en la aplicación de esta técnica para la obtención de nuevos ahumados de otras especies de pescado, así como de productos secosalados como la mojama. La exposición Pensar con las manos, que recoge la obra de Pep Carrió e Isidro Ferrer, sigue con su recorrido internacional. Desde este fin de semana se puede visitar en el Instituto Cervantes de Chicago. Más de un centenar de trabajos recogidos a modo de diario visual o cuaderno de viaje componen la exposición Pensar con las manos, en la que podemos admirar las obras de los ilustradores y diseñadores Pep Carrió e Isidro Ferrer de forma distinta a la habitual. El proyecto fue impulsado por Unit Edición Experimental e Interactiva, un equipo interdisciplinar integrado por investigadores y profesionales pertenecientes a diversos campos tecnológicos y artísticos de la Politécnica. Se estrenó en la Facultad de Bellas Artes hace ya un año y medio y desde entonces miles de personas la han visitado dentro y fuera de España. Para nosotros nuestra fecha importante era presentarlo en el Congreso de Ilustración, Ilustrafic, y dentro de nuestro entorno, que es la Universidad, la Facultad de Bellas Artes, para nosotros eso ya era un hito y bueno, era lo más importante. Afortunadamente hemos conseguido trascender las fronteras universitarias y poder llevar la exposición y mostrar lo que hacemos en investigación aquí dentro de la Universidad Politécnica de Valencia y trasladarlo a otros lugares. Pensar con las manos está concebido como un proyecto experimental que pretende explorar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, rompiendo los moldes de la exposición tradicional. El público estadounidense se ha quedado totalmente fascinado con la exposición y con la interacción que se producía con la realidad aumentada, que te ayuda a ver los trabajos y los proyectos de Isidro Ferrer y Pep Carrió de otra manera. Tras Valencia y Madrid, la exposición se fue a Estados Unidos. Miami y Washington fueron sus primeros destinos y ahora ha llegado a Chicago, pero su recorrido internacional no termina aquí. Posiblemente estamos ya en conversaciones para que viaje por Latinoamérica y luego cuando regrese a España, pues algunas asociaciones de diseñadores e ilustradores también se han interesado, así que estamos realmente emocionados con la itinerancia de esta exposición. Bajo el título Think with your hands, se puede visitar la exposición en el Instituto Cervantes de Chicago hasta el 22 de marzo. Con esta última noticia nos despedimos. A continuación nos dejamos con la agenda universitaria para los próximos días. Gracias por habernos acompañado un día más en Informativo UPV y en UPV Radio y Televisión. Hasta mañana. La Universidad Estadual Paulista ofrece un programa de becas para cursar estudios de doctorado en Brasil. La convocatoria está dirigida a profesores e investigadores de cualquier país iberoamericano, incluidos España y Portugal. El programa ofrece 10 becas con una dotación de 2.200 dólares durante un plazo máximo de 48 meses. El plazo de recepción de solicitudes está abierto hasta el 5 de marzo. La empresa Centeco convoca la primera edición del Premio Memorial Juan Bautista Barres Ortiz, que se entregará al mejor trabajo de entre las modalidades de tributación y fiscalidad, contabilidad, derecho laboral y de la seguridad social, derecho civil y mercantil y seguros privados. El premio va dirigido a menores de 30 años y está dotado con 1.500 euros. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 13 de marzo. La Fundación Talgo convoca una nueva edición del Premio Talgo a la Innovación Tecnológica, dirigido a investigadores y estudiosos de alguna de las múltiples facetas que, de una forma u otra, están relacionadas con el transporte ferroviario. El premio está dotado con 30.000 euros. El premio es perché, el premio está dotado con 100.000 euros. Gracias.